Bueno, pues hoy la primera salida que hacemos, aparte de pasear a Lola, va a ser para ir a ver una piscina abandonada donde creo que hay una mauremis leprosa, una tortuga, un galápago leproso. Así que vamos a aprovechar esta salidita del sábado y vamos a ver si podemos rescatar y salvar una vida. Gracias. Bueno, pues como veis, es un galápago macho, parece, galápago leproso, muy bonito. Y nada, vamos a sacarla de aquí. Vamos a mirar a ver si hay otro. A ver si hubiera más. Este me parece que hay más, así que nada, nos llevamos a este. Y vamos a soltarle aquí en un reguero cerca, muy cerquita, a que tenga una nueva oportunidad. Ahí podría haber estado prácticamente, lo que pasa es que aquí esta piscina se seca, pero mientras haya un poco de agua y refugio, como digo yo, ellos aguantan, son bastante fuertes. Pero bueno, es mejor sacarles y llevarles aquí al lado al reguero del que viene. Bueno, pues aquí está. Aquí hay una población de galápago leproso importante y bueno, pues está siempre bastante cuidado y bastante alejado de la mano del hombre. Así que nada, aquí vamos a soltar a nuestra hembra, que es una hembra, no un macho. Que ayer así rápido me confundí, es una hembrita. Vamos a soltarla por aquí. Bueno, como veis, un sitio espectacular, ¿verdad? Un paraíso para cualquier galápago. Galápago. Aquí también hay anfibios, hay lagartos y lagartijas, serpientes, etc. Así que nada, si más ven aquí, simplemente comentaros. Al tener la panza recta, ¿vale? Bastante, no es convexa, es bastante plana. Es característica de hembra. Y luego la cola, a ver si se puede ver. Si la cola no es muy grande y la apertura cloacal, pues está más atrás de lo que es el fin de la, de lo que es el caparazón, es un macho. Normalmente los machos tienen la cola mucho más grande porque tienen los, tienen pues sus órganos genitales en ella. Y tienen la panza, digamos, convexa. Está la tía plana, por lo tanto es una hembra. Además es bastante más anchita. Los machos no suelen ser tan anchos. Pero bueno, pues nada, vamos a meternos por aquí con cuidado. Y vamos a dejarla aquí para que veáis ella que bien, en cuanto vea, sienta el agüita y el espacio, pues, veis, sacará la cabecita. Vamos a ponernos en este lado. A ver si no hacemos mucho... Aquí, aquí está mejor. Y nada, ya empiezo a sacar la cabecita, como veis. Vamos a ponernos en este lado que se vaya. La verdad es que hay individuos que son bastante naranjas, bastante anaranjados y son muy bonitos. Que bonita hebra, si veis la cola es fina y es pequeña. Los machos la tienen bastante más grande. Bueno, que veáis que ella ya está... Que veáis que ella ya está... Ya va andando. Así podemos sacar una buena toma. Muy bonita esta toma. Gracias. 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 Gracias.